5 Quilmes Digital y el diario Perspectiva Sur está en el centro de formación acá en Quilmes, en Villa Luján. En Villa Luján, con José Muñoz. Una escuela en Quilmes, nueva, está donde nos faltan nada más que dos aulas y un pasillo, que una a las dos plantas altas. Es un lugar mágico, es un lugar fantástico, cuentan con las máquinas, me encanta venir acá. No, realmente acá en la calle hay un puesto que está la gente de tapicería, que una historia de vida espectacular, está el padre con el hijo, el hijo de 20 años, el padre fletero, él se puso a hacer el curso con el hijo para sacar al hijo de la calle. Vos sabés que este es un barrio a veces problemático, más para la juventud. Nosotros hemos visto un montón de cosas malas acá, lamentablemente. Y sin embargo, esa historia de vida, ahora el pibe labura, estudió tapicería, se está perfeccionando, trabaja con el padre haciendo sillones. Realmente, y como eso, hay un montón de historias. Para finalizar, José, contame, ¿qué cursos están dando? Bueno, como te dije, tapicería, cerrajería... ¿Astronomía? ¿Astronomía, textil, serigrafía, carpintería? ¿Es libre, gratuito? ¿Cuánto duran? Es libre, gratuito, para mayores de 16 años, generalmente duran un ciclo lectivo, salvo el curso de reparador de PC que dura medio año y comienza un curso nuevo después de las vacaciones de invierno. Mirá, yo no estoy pidiendo, como le hablaba ayer con un funcionario, yo no estoy pidiendo que hagan una pared o me pongan una ventana en mi casa. Y si yo, no sé, el año que viene me jubilo, esta escuela va a quedar para aquí. Yo no me llevo nada de acá, me llevo la alegría, la satisfacción de haber podido construir en este lugar una escuela como la que está, ¿no? Que vos lo ves. Necesito que se termine la escuela, necesito que me arreglen una vereda, no es algo tan grande, ni tan grave, ni tan pesado. Son dos aulas, un pasillo y una vereda rota.